Algo muy 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 importante Es más, te lo voy a sentar para contártelo Ok Lo importante que te quiero contar Es que Hoy va a ser un día demasiado cargado Antes de salir de la casa Acá está como siempre En lo que le encanta ¿Eso es lo que te gusta hacer a ti? Yo acabo de barrer la casa Cada vez tengo las tomas tuyas o de allí Siempre estoy O en la cocina Barriendo o lavando Mínimo la chacha Y con la misma ropa todo el tiempo también Porque Y la acabo de lavar Eso es algo que pasa aquí gente Tal vez ustedes piensen Que siempre usamos la misma ropa Pero sí O sea Cuando estamos en la casa Usamos la misma ropa Solo que la lavamos a cada rato Oigan personitas En unos minutos nos vamos Al estudio de fotografía Así que acompáñennos Otra cosa Rápido Ayúdenos a decidir Vamos a empezar a viajar Pero no sabemos si irnos A Puebla A Chiapas A Veracruz O a Oaxaca Entonces voten aquí abajo Escriban en los comentarios Que Estado de México Quieren que visitemos Porque en este momento Estamos en Guadalajara Ey Aquí estamos Con Jack Vamos a empezar Una sesión de fotos Y bueno Por acá está Ali Que también se va a hacer Unas fotitos Para el team Y allá Tú no eres malo Para fotos la verdad Bueno pero tenemos a Jack Que nos va a ayudar Va Va Y acá está Gise También se va a hacer Unas fotitos Así que Con mi banda Con su banda Con su accidente Con su golpe Vamos a ver en qué termina esto Y aquí abajo Les voy a dejar Las redes sociales de Jack Para por si quieren fotos Allí va a estar Ok Grabando Y aquí está El fotógrafo Estrella Esta man me hizo muy llalo hoy Dime ¿Qué te pareció Lo sesión allí? Es muy Es muy difícil Yo no pensaba Que está tan difícil así Estar así como Tomando fotos Y posando Y él te dice Hace esto y esto Porque yo no tengo Nada de excelencia Pero está difícil O sea no Y te cuesta Tenemos tiempo aquí Tomando fotos ¿Y sientes que te ayudó Él? Sí O sea que lo hizo Un poco más fácil Sí Él me ayudó mucho Y pronto Van a hacer las fotos En mi Instagram Hace chido Y tú eres la mejor A ti no hay que decirte nada Tú ya estás posando Cuéntame Nada me gustó mucho Porque no sé A veces uno se siente Como nervioso Como forzado Y él como relajado Chill out Así como que Entonces me gustó mucho No había apreciado Ni tensión Ahorita tenemos Como les dije El día de hoy Es bastante largo Así que Vamos a seguir Bueno Acabamos de llegar Vamos a comer algo rápido Vamos a comer Sushi Porque hace bastante hambre Es lo más rápido Y anteriormente Probé Probé el sushi Aquí Y también probé El arrocito Pero vengo por el arroz Porque quiero arroz Para llenarme muchísimo Ok Le dijimos a ustedes Que íbamos a comer Después de las fotos Porque estamos Súper cansados Y nada Vinimos Comimos muchísimo Y encima El dueño de este lugar Nos envió Este sushi Que está aquí Qué ricura Pero Eres almón Pero no No es por ustedes Es por mí Porque él quiere serme novio No es broma No sé qué piensan ustedes Acerca de que Alicia Busque un novio aquí Comenten allí A ver qué tal No es cierto Oigan Importante Yo creo que ya tengo Que meterle a esto Porque si no Giza y Alicia Lo van a comer solitos Así es Tú hablas mucho Vonte trucha Vonte trucha Vonte trucha Vue para allá Ya acabamos La comida Las fotos Todo Decidimos salir A caminar un poco Por aquí Por el paseo De Chapultepec Porque en verdad Aunque ustedes no lo crean Tal vez a veces Eso no se refleja Tanto en los videos Pero el estrés Que pasamos a veces Todos juntos En la casa A veces es demasiado Por diferentes situaciones Entonces también Es bueno salir Liberar la mente Caminar un poco Ver algo diferente Entonces ahorita Lo que queremos es Encontrar un lugar Para relajarnos un poco Conversar Reírnos Y así pues Entonces Acompáñenos Cuéntame ¿Qué te pasa Gise? Me duele mucho Este brazo Pero creo que Es porque estoy durmiendo Mucho de un solo lado De la cama Es que claro Si tienes esa herida Allí No te puedes acostar De ese lado Sí Así que me imagino Que Todo el peso Queda aquí Pero lo que podrías Hacer también Es dormir Dormir así Boca arriba Yo puedo dormir Boca arriba Y ahorita tienes sueño Es que a mí me gusta Dormir de ladito Deberías acostumbrarte Unos días A dormir boca arriba Es aplana las nalgas Aplana las nalgas Por favor comenten aquí Si dormir boca arriba Aplana o no Las nalgas Sabías que dormir boca arriba Aplana las nalgas A mí que me importa Las nalgas No importa Me da igual Me da igual Me da igual Ahorita no hay nadie aquí Totalmente vacío Miren del lado de acá Totalmente vacío O sea Tenemos chapu Para nosotros Tres nada más ¿Qué estás diciendo Cate? Que estoy pensando Que sería muy cool Si tuviéramos Unas patinetas O unos patines Y aquí nos ponemos A hacer trucos Y todo eso ¿Quién nos patrocina? A ver ¿Quién nos patrocina? Tres patinetas Tamaño Pennyboard Pequeñísimas Yo les enseño a ellos A patinar ¿Me comprometo? Yo quiero ver eso Oigan ¿Vieron el nuevo look De Ali? Tiene como un pelo En la frente Así como Bien sexy De lado Oye Boten ahí ¿Les gusta el nuevo look de Ali o no? Acuérdense que normalmente Él usa una bandana Aquí Sí Y ahorita ya lo cambio Ahora está así como nosotros Y ahora todos nos peinamos igual Todos nos peinamos del mismo lado ¿Por qué no? Ya veis Hoy me peino distinto De lado De derecho De lado derecho Sí, pero igual Tiene el mismo look Tiene el mismo look Es verdad Vamos pues ¿Dónde? ¿Qué quieres comprar? ¿Ah? Un anillo ¿De matrimonio? No, dijo Sortija ¿Y qué es eso? No sabía que es una sortija No ¿Por qué complicas la vida? Voy a decir Un anillo Días Un anillo también No Sortija Yo nunca escuché esto Que loco Estamos ahorita buscando Un puesto en específico Porque allí se quiere Comprar un anillo A alguien A quien anteriormente Le habíamos comprado Dos collares Así que lo estamos buscando ¿Quién lo comprado? ¡Ay! Sí es él ¿Qué tal? Hola Te he extrañado ¿Cómo estás? Bien 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 Oye mira Ese es nuestro amigo Que la otra vez Compramos unos collarcitos Aquí bien cool ¿Cuál era tu nombre amigo? Francisco Francisco Se ven acá El puesto de Francisco Aquí van a encontrar Lo que necesitan Estos ojos están como raros Pero están con... Que en realidad Yis y yo tenemos gustos Tan diferentes Tan raros Tan diferentes Yis es como más mística Más así del aura Y de esas cosas Yo no Yo soy más simple Tal vez ¿Tú crees en las piedras Y en la vibra de las piedras? No Yo tampoco A mí lo que me gusta de él Es que tiene como Este folleto Donde tiene el significado De todas las piedras Y diamantes Y todo lo que tiene en su puesto Y así uno más o menos Escoge algo que esté Como más a su estilo Pues Yo honestamente Me protejo con oración Siempre Orando al Señor Orando a mi Dios Yo digo que el destino Sí ya está Pero tú también Eres libre De escoger lo que tú quieres O sea que no importa No importa qué camino elijas Te va a tocar lo mismo No te va a tocar lo mismo Pero es una combinación Las malas vibras En sí Es de una persona a otra Ya el destino Es lo que marca Lo que está marcado en tu vida Por ejemplo Cuando la gente dice Ay tengo mala suerte No mamita Tú agarras malas decisiones Que te llevan A cometer esos errores Gise para presidenta Si yo hoy el día de mañana Quiero ser presidenta de Venezuela Yo sé que yo lo voy a hacer Porque yo me lo voy a proponer Maduro para afuera Que ahí viene Gise llegando Adiós Tú escoges tus decisiones Para llegar a tu destino Se está copiando lo que dije No No Yo sé No Reina Tú estás hablando Del suerte Y la mala vibra Yo estoy hablando de otra cosa No yo tampoco Yo creo que todos opinamos aquí igual Pero nadie se entiende Ese es el punto Lo que es las diferentes culturas Gente, de verdad Bueno Hemos regresado Al hogar Aquí está Gise Como siempre Estaba poniendo El inciencio Para las buenas vibras Nosotros somos los extranjeros Ali es de Egipto Gise es de Venezuela Yo soy de Panamá Y estamos recorriendo México Con muchísimo amor Así que en verdad Si eres nuevo aquí Te invito a que nos acompañes En esta travesía Que la verdad Está caché bombita Benditas galletas Benditas galletas Que te digo Esas son las galletas De la mamá de Monce Les dije ayer Y no quiere patrocinar a nosotros Lo que pasa es que Gise Gise ¿Qué pasa con las galletas De la mamá de Monce? Uy ¿Cuántas pediste? Cuéntanos Mira ¿Cuántas comiste? Tres Ajá Cuatro Y no se olviden de comentar Aquí abajo Qué estado de México Quieren que visitemos Porque ya pronto Vamos a empezar a recorrer A viajar A conocer Y a disfrutar Lo mucho que tiene México Para ofrecer Yo soy Katrin Boyz Síganme en mi cuenta de Instagram Y aquí abajo Te dejo todas las redes sociales De nuestro team Ah Algo muy 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 importante Es más Te lo voy a sentar Para contártelo Ok Lo importante Que te quiero contar Es que Ya casi tenemos lista La página web Yo creo que En dos días Vamos a estar haciendo El lanzamiento oficial Así que mantente Muy pendiente A nuestras redes sociales Para que no te lo pierdas Porque va a estar buenísimo La página web Oficial Del team Y para darte Una idea Se ve más o menos Así como si fuese Un Netflix Pero un Netflix Del team De los extranjeros Team Así que en verdad Nada Espérala Porque ya viene Y lo vamos a estar anunciando En nuestros Instagram Sigue a Liz Sigue a Jisa Y sígueme a mí En mi cuenta De Instagram Así Sigue a Jisa Sigue a Jisa Sigue a Jisa Sigue a Jisa Sigue a Jisa